¿Qué pasa con Gauss? Aquí estamos en un nuevo vídeo de... Forna... Forna... Fornait... Forna... Fornait... Dejiste Fornait... No, dejo Fornait... Bueno, en este día de hoy vamos a hacer un reto muy especial y os preguntaréis por qué está mi madre aquí, ¿no? Espera, ahora lo enseñes... Vamos a hacer un reto que me lleváis pidiendo muchísimo tiempo hacerlo... Bueno, me lleváis muchísimo tiempo pidiendo que subiera un vídeo de cómo me cortaba el pelo... Y hoy me voy a cortar el pelo mientras juego a Fornait... ¡Bien! ¡Bien! Este reto se lo vi a que fue, no os voy a mentir, y lo hice porque me mola mucho... Porque muchos me pedíais el pelo y queréis que suba a Fornait también... Así que es una combinación de todo... Y creo que va a quedar un vídeo muy, muy guay... Super guay... Y yo me lo paso un pepá... Sí... Porque tienes... ¡Ah! Unas creencias... Así que chicos, el reto de hoy consiste en ganar una partida de Fornait mientras mi madre me corta el pelo... Así que apoyarme como creador en la tienda de Fornait... X, X, Pinolín, X, X... Todo en mayúsculas... Todo en mayúsculas... Y comenzamos... Vamos a darle caña... ¡Empieza la batalla! ¡Yahoo! Vale, chicos, ya estamos aquí en el lobby que mi madre me lo está poniendo... Y hay uno igual que yo... Eh... Amigo... Si me lo encuentro en la partida no lo va a hacer... ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! en el en el empezamos me cayó pero no no es un problema aquí si yo estoy yo me salto voy aquí para matar vamos como me la juego es porque en esta partida sólo hay un intento montale de pelo no me voy a jugar ya te voy a quitar ya te voy a quitar esto de adelante y efectivamente chavales vamos a salti pero vamos a matar no a divertirnos a ver esto y sin milis efectivamente vamos haciendo escudo este viene de herencia ya eso de ser campeón como tu madre yo voy a saco voy a matar a este sin nada me metí un lagazo ahí de los ricos cuesta jugar más de lo que parece ahhh vamos 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 muy buena ahí chavales es mi pro que ha pasado ya podemos seguir estamos venga aquí arriba para 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 toma toma ahhh vamos otra vale sigue sigue te esta dando suerte eh esto un montón un montón me están salvando la vida me están salvando la vida las impulsadoras mima que pelazo largo tenias chaval crees si voy a hacer una peluca tengo otro es otro es otro perdone donde estas ahí esta ahí ahí viiii toma ahhh pero es que es chaval mima y acabas de empezar chaval si y pues ya estaria pero es que el sol salte tienes una madre para todos tio viste muchos me preguntabais quien me cortaba el pelo pues ahora ya lo sabéis es ella la que nos lo tiñe la que nos lo corta y es nuestra peluca la personal por asi decirlo y muchos diris tambien porque dejo se lanza huevos y yo os digo que es la mayor patraña y nunca antes vista es un arma que no me gusta nada pero nos la vamos a llevar por las cajas de la festividad ah y cuando te va a cortar el flequi nooo me lo cortas desde atras para alante si desde atras para alante oh esta es la parte que mas duele cual esta es que esa hipersensibilidad en el cuero cabelludo chico si que pasada poca gente la tiene si yo creo que nadie eres tu el unico no hay gente que la tiene vale pues que te pongan por los comentarios quien tiene sensibilidad capilar shhh mucha gente estas trampas estan rotisimas chaval las nuevas las mejoraron chaval y me tengo una barbaridad esto se deberia hacer ay me encanta cortar asi con el foco porque tengo la leche de luz lo voy a usar cada vez que cortemos el pelo ahora darwin con tijera me deberias de cortar todo el pelo si si todo todo seria mejor si vamos te daria mas barrio las melenas que tu tienes cada mes cada 20 dias el señor corta el pelo si 20 dias tengo el pelo en la nariz tengo el pelo en la nariz liste no no estoy viendo casi con tu brazo eh un baloncho un baloncho un baloncho un baloncho un baloncho y que la nueva skin tiene la skin que se hace chaval y eso esta guapo en donde el nuevo si mira como chaval ay si que guay esta guapisimo ese eh este no es el conejillo que salio si tambien si tambien tendre que hacer una partida con el eh porque se cortó las orejas y cortó las orejas a mi hijo y pase como si me diera vueltas todo porque el boloncho macho me dio un disparo este... lo voy a reventar y no se lo... no lo sabía aún el tío ¿dónde está? ¿está fulano? ¿ves mi mochila? pues a menos de 20 segundos va a poner 4 en vez de 3 a ver... pero... voy a saltar a por él si, me he tirado de una vuelta espera, espera, espera y no me hagas nada hola, que buena chaval es que... me voy a tomar un vídeo el flequi a riau hola a riau mi pobre flequillo es que vamos, ni se te quedaba ya de punta chaval de lo largo que lo tenías es que estaba esperando para hacer este vídeo macho y entonces no me lo corten mucho tiempo lo que son... lo que son darle vídeos a tus seguidores chico si vale pues llevamos 5 kills aquí de extranjes y no está nada mal saliendo de salti mira ese chaval mira esa torre gigantesca se suicidó uno ahí chaval y hay luz tirado por todas partes voy a pillarlo estoy viendo un escar un escar ehh... donde hay gente? y me quedan 15 personas solo si mira, mira, mira si te da tiempo a acabar que no queda nada casi ya que me revienta, me revienta vale vale no está nada de vida pero yo estoy a menos algo pesados de verdad mi mamá me están tirando coltazos y de todo eh si es verdad loco toma el ojo ufff mira tengo un tío encima justo en mi techo pues nada yo te estoy repasando aquí si veis que he construido parque otros días es porque está cortando mi pelo mi madre y como que no puedo ganar muy bien que digamos si, acepte si pierdo lo voy a colgar de todas maneras porque está quedando guay esta partida y me he metido un franco oye pues el pelo no te lo puedo volver a cortar chico tendrías que esperar un mes 20 días colgaría esta partida me piro en lanzadera colgaos hasta otra baby eh mira está ahí abajo, está ahí abajo ay que campero ay que campero mira, mira está disparando para arriba míralo milagro chaval venga el aire todo saltando tío 6 chaval mira nada te estoy trayendo una suerte cortando el pelo bueno me parece a mi que me voy a tocar cada mes este no sabess que hay un truco ahora que marca random el mapa y cuando hay algo una llama o algo te marca llama lo sabias pero poco de estar al mes el guapo o si o de lado imaginas estoy peinado por eso hay que está haciendo pruebas en el pelo mi madre o sea que voy a cambiar 100% en mi cuerpo en mi cabeza toma yo no otro tío se la llevo bien llevada ese mero mira unos zapatitos que rico hay papo, me piro mira este sal ya chaval si chaval 5 te queda mucho? no te acabaste si estás haciendo los últimos retoques no? si claro eh? ese tío murió? no? si que vino y con ganas de matarme llevo 6 kills lololololo llevo 6 kills lololololo ay que viene eh? que me rusea va que me rusea es bueno construyendo eh? no es malo eh? este tío está un poco a mi nivel me quería decir más o menos a mi nivel quizás un poco más un poco mira yo voy a ir acabando que te quedan poquísimos tío vale mira pum mira ese se va como en un cohetazo que flipas eh! se llevó mi boloncho tío no mola mira mira está volando por ahí como voló tanto? no sé pero yo me voy para el punto que yo y yo aún me quedan mats eh? bastantes ya ahí me pondrán nerviosa eh? si yo solo mirar la madera de la 270 ya me pongo nerviosa no? tampoco no la verdad no? tirando la otra uff si llueva ese chaval la del siglo 14 mira se la come uy joder que paso? se buguió? se buguió? vale mi madre oh mira un árbol el mayor gracioso nunca el desguiso mira el boloncho se nos está pasando pipa el tío ya pero yo me iría con el boloncho por ahí a pillar posición el punto bueno es que en realidad él tiene la posición de todo el punto ahí a esos 5 últimos que estáis estáis a saco eh? bueno 3 estos y luego hay otros 3 más campeos somos muy treijaros los que quedamos y el del arbusto te lo cargaste? no siga ahí está construyendo como puede no es muy bueno si pues si me da miedo si tengo uno en esa casita de ahí sabes te imaginas que me salta ahí el salto del tigre y me meto un escopetazo de 200 en la cabeza y me muero y grito y me rapas el pelo mira mira me atrevo a decir mira mira eh si me si pierdo esta partida me rapas a cero el pelo ay si bueno si me atrevo a decir eso pasame ay que me rompe los cascos te imaginas que se me cae un casco ahí y me lo rapa entero el casco si y empieza a arder la casa mi madre tío mi madre uuuh me meto y me paso en el aire mi madre empieza a cortarme el pelo y la casa prende fuego te imaginas me quedan dos cotitos solo cohetito ay que me muero que me muero para que me muero que me quedo a vida me pico de vida ay ay te viene no estoy para tirar cohetes literalmente ay ay te viene la tormenta el diso el diso abd ay 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 te la llevaste we mi madre mi madre mi madre tu me Americans cuánto de vida me queda que no lo puedo ver muy bien 27,50 Güaa 50 estadios ya 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 ay claro y que estoy en la caca chaval En la caca más cola Venga, tú puedes Yo creo que voy a perder Cuatro Me quedan cuatro Pim, pim, pim Ahí va, ahí va Me queda uno aquí ¿Tienes uno a la izquierda? No sé Yo qué sé Me dices ahí Nerviosito Hay unos ahí que se están pegando Con un cohetazo puro Mismo apagando este y el punto, chaval Pero no, tengo yo la posición De hecho, está al lado Pero mira, va por la tormenta ¡Eh, mira, mira! Se metió ahí, chaval ¿En dónde? ¿En la bruce? En la casa esa Ahí va el otro corriendo Ay, que me quedan tres Sálvese quien pueda ¡Oh! A ese lo voy a remontar ahora Bueno Bueno En la barriga de los nervios Mi ma, te quedan dos Darwin Los heros Ravita Mi ma Ay, a mí me duele la barriga ¡Ay! ¿Cuánto de miedo? ¡17! ¡Ay, ay! ¡Mima! ¡Mima! ¡En la que estoy! ¡En la casa estoy! ¡Pioli! ¡Para, para, para! ¡Es que te tengo que acabar, loco! ¡Doscientos de material! Vale, bajo mato a este y voy a por ese, ¿vale? ¿Te parece? ¡Pu! ¡Buenísima! ¡Mima, falle más balas, chaval! ¡Mira mis más! ¡Yo ya no tengo más! ¡Mima, qué locura! ¡Están llevándome! ¡Toma, baja! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uh! Bueno, ahí queda este guapo. Que eso es lo importante. Yo creo que ya acabamos. ¡Vamos! ¡Nueve kills, chaval! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Oh, qué milagro! ¡No sé cómo gané, la verdad, chaval! Bueno, chicos. Si os ha gustado este vídeo y queréis que lo haga o más veces, esto de cortarme el pelo mientras hago dos. Cada mes. ¿Te imagino? Como otro juego, así. Tendréis que dejar muchísimo apoyo en el Brawl Stars. ¡Oh! Tendréis que dejar muchísimo apoyo y como siempre espero vuestros likes, vuestros comentarios y la vamos a liar. ¡Muy! ¡Parda! ¡Yahoo! ¡Mirad, eh, chicos! ¡Soy una pro peluquera, eh! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Perfecto! ¡Es que... Gracias por ver el video.